Hoy en una breve audiencia virtual se determinó que el juicio por homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin podría ser tan pronto como este mismo verano. La fiscalía dijo que no puede ser en junio y el abogado defensor dijo que él no está disponible más tarde. Bueno, así que la jueza dijo que el lunes les informará a ambas partes si es posible lograr un compromiso para que el juicio sea entre junio y julio. A Baldwin se le acusa de dispararle fatalmente a la cinematógrafa en el set de la película Rust en el año 2021. Eduardo Verastigui está enfrentando una investigación del Instituto Nacional Electoral en México por supuesto financiamiento ilícito. Verastigui aspiró a una candidatura presidencial independiente como usted sabe en su país y según el INE costeó la recolección de firmas con unos 7 millones de pesos. O sea, unos 390 mil dólares que recibió supuestamente de una firma con sede en Miami. El actor y director dijo que el INE vuelve a golpear a los ciudadanos independientes con el fin de proteger a los verdaderos dueños del poder.